Hola familia, saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva. Hoy vamos a preparar este delicioso pastel de galletas y crema pastelera que está para chuparse los dedos. Comenzamos. Ponemos el molde sobre un plato y colocamos las galletas. Cubrimos toda la base. Una vez lo tenemos, repetimos el proceso por los bordes. Perfecto. Una vez lo tenemos, lo reservamos y seguimos con la receta. Ponemos 150 gramos de azúcar en un bol. Añadimos 120 gramos de maicena. Y lo mezclamos. Añadimos un poquito de leche de un letro que vamos a utilizar. Una cucharada de esencia de vainilla. Y cuatro yemas de huevo. Lo mezclamos todo. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y dar a me gusta. De esta manera no perderás ninguna receta nueva. Eso ya lo tenemos. Añadimos el resto de leche. Y lo mezclamos. Una vez lo tenemos, lo vertemos en un cazo, pasándolo por un colador. Y así nos hebramos de los grumos. Lo ponemos a fuego bajo. Y lo mezclamos. Y poco a poco se va espisando. Perfecto. Apagamos el fuego. Y le añadimos 40 gramos de mantequilla. Lo mezclamos de nuevo hasta que se integra completamente. Y ya tenemos nuestra crema pastelera. La ponemos una manga pastelera. Y cubrimos toda la base. Si no tenéis manga pastelera, no pasa nada. Con una cuchara sale perfecto. La extendimos bien. Y ponemos otra capa de galletas. Y la cubrimos de nuevo. Y ponemos la última capa con galletas María. Lo cubrimos de nuevo. Lo mezclamos por arriba. Trituramos unas galletas. Lo echamos por encima. Y así le da un toque muy bonito. Y le vamos al frigorífico durante 4 horas. Y si es de un día para otro, mucho mejor. Pasado el tiempo, lo sacamos del frigorífico. Y lo desmoldamos. Y ese de bonito queda. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Mira, 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 mira. Es una pasada. Y ahora llega el mejor momento. Por lo menos para mí. Probarlo. Oh, qué textura, qué sabor. Os aconsejo que lo hagáis. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto, me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video